Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando a Zunomali En este episodio vamos a estar entrando a esta casita Que si vieron el video anterior Habrán visto que me salió, no sé, un bicho que tenía como una sandía en la cabeza No sé si capaz que me puede escuchar ahora que pienso Porque la vez anterior yo entré a todo lo que daba con el bicho Me estaba pareciendo un guardia Y ahora, miren acá tengo Eso es todo ¿19 shards? Mira, allá está el bicho ¡Ah! ¡Ahí, ahí! Ok Mira ahí, va, está el guardia ahí Lo que no entiendo del todo es que capaz que era ¡Ay, no, 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 no! ¡Uh, chao! Para mí que el bicho era so, es ciego Y me escuchó porque corrí así hacia adentro Me va a atrapar, me va a atrapar Ok, puedo entrar acá El tema es que no sé hacia dónde tengo que ir Hasta que no me saque este muchacho de encima Ok, ahí se quedó Allá El último shard que me falta Bueno, el primero la verdad que ha estado muy fácil de agarrar Yo pensé que iba a ser más complicado De hecho El objetivo de mi video era mostrar ese shard Y si agarraba el otro Bueno, genial Y a los dos minutos de video ya lo tengo Bueno No vaya a ser que acá me tire hasta el final Y pueda Y pueda terminar el juego Ok, tengo Está por allá, miren el shard que me falta Qué raro, pero Uy, allá hay un guardia Bueno, esto no me hace falta Che, qué raro porque Está en el laberinto No, está atrás del laberinto Claro, porque el shard del laberinto ya lo agarré una vez El tema es Me voy a tener que ir por acá atrás, me parece Hay un guardia ahí, tengo que tener cuidado Ven, está allá No, ¿saben qué? Tengo que rodear el laberinto Me tengo que meter acá Por acá Y rodear el laberinto Qué lugar extraño Será el más terrorífico de todos los fragmentos de llave Allá está Qué raro esto Hay como otra zona atrás ¿Qué es esto? Son como caños Supongo que esto lleva agua o gas al zoológico Uy, ahora ya no puedo ver nada Pero está por acá Me parece que ese es el chiste de este Este fragmento Que Como no ves nada por los árboles Está allá, ¿verdad? Como no ves nada por los árboles Como que está complicado llegar hasta donde está el fragmento Bueno Cuando me empecé a encontrar con todos los árboles Dije, me va a salir algo A casarme ¿Qué es eso? Ya casi llego Uy, está dentro de una jaula Pero hay un bicho Ok, ahí Está con llave Uy, está el oso ahí Ok, ya me veo ¡Hasta las manos! Y se mató de risa encima Ah, mira Un bull Bueno, no Esta es la jaula, precisamente Ahí está el oso Viene para acá ¿Me sintió? ¡No puede ser! ¡Os horrible! Quizás me salve No, ningún me salve No Me tranqué Creo que la única forma de salvarme es si paso por esto Y se traba con alguno de esos Pero no sé si se puede trabar A ver Esta es mi única chance de salvarme Si se traba ahí me salvo Y si no, chau Chau Ya está, me dejo ¡Cosito mío! Ok, ahora en donde estoy Ok, bueno, vamos a hacer otro intento Se me ocurre seguir esto, a ver qué onda Los tubos otra vez A ver si sigo este Lo peor es que me parece que puedo Todo esto es el bosque Así que me parece que me puedo ir Uy, acá se cortó Bueno, acá hay otro tubo A ver No, no te tiran ni una pista encima Uy, qué es ese ruido Sintí un ruido como algo Que no sé Ahí hay algo El oso Ok, tengo que intentar que no me vea Me voy a alejar un poquito Para que no me vaya a pillar Ya ni sé en dónde estoy Me confundo con el koala Escuchaba pasos pero era en el koala Uy, tiró un bulbo Ahí está el oso Ahí pensé que me había sentido Ahí está, la llave Ahí está la llave Ok, a ver, por si alguien está usando esto de guía El punto de la llave está acá Pero mira, casi afuera el mapa Ok, ahora sí Y ahora sí tengo que ir hacia el Tengo que ir hacia donde está la jaula Ah, ya está Me voy a alejar un poco del oso Vamos, vamos No veo Pero sé que vengo en la dirección más o menos correcta Pero no estoy viendo por culpa de los árboles Me están tapando toda la visión Y no veo A ver si desde acá No estoy viendo el lugar a donde tengo que ir ¿Eso es el oso? ¿O es la...? Ok Ahí está el oso ¿Dónde estoy? Bueno, ya he seguido subiendo En el mapa está bien He avanzado bastante Este es el laberinto O le pasas por atrás al laberinto Y arrancas por... ¡Ah, ya está! El tema es que está el oso Allá está el oso Voy a correr por este lado Esquivando al oso Estamos cerca, estamos cerca Ya este es el último fragmento Y vamos a poder ir a abrir la puerta A ver qué es lo que está causando todo el problema En su anomaly Allá Ay, me atrapé Carambolas Ya llego, ya llego Ok Ya estamos Listo, listo, listo Último fragmento Listo Ya tengo los 20 shards Último foquiño Y ahora Creo que tengo que ir acá Si no me equivoco Uy, estoy en la otra Mira dónde está Tengo que ir hasta acá Me parece que es donde está el... Para poner todos los fragmentos de la llave Armar la llave Y, bueno Ver qué es lo que me está esperando allá adentro Ver qué es lo que está causando todo este problema Ok, me parece que ahí ya estoy saliendo Porque, bueno No, me estoy engañando Estoy a mitad de camino Lo que pasa es que veo todos estos tubos Ok, ya llegué al... Sale por este lado ¡Noooo! No llego a cargarlo No llegué a cargarlo Porque me trabé con un obstáculo Me parece Pero ya salí Me saco por lo menos Ok Ahora sí vamos a ir a... Al ingreso Uh, uh Hay un guardia Me mata eso Que te están mirando No te han detectado Pero te están mirando Los flacos ¿Y cómo hago por azar? ¡No, no, no, no! Ese oso la verdad Que me ha sacado De mis casillas Che, ¿me está siguiendo a mí el guardia? No, no me está siguiendo a mí ¡Eh! Hemos recorrido bastante espacio En re poco tiempo Ok ¡Hola, gatito! Los gatitos del... De moño ¡Hola, Michifu! Uy, me pareció que había uno ahí Acá por la izquierda Otro gatito ¡Michi, Michi! Ya estamos... Ya estamos cerquita Che, ¿qué es eso? ¡Ah, los monos! ¡Mi querido monito! Ya estamos prontos A no vernos más Me parece Voy a detener este Zoológico Para, perdón Por acá Este zoológico Del demonio ¡Ah! Y estos que son amigotes Los bichos rana Ok Allá está la puerta Lo que no sé Si no habrá un guardia cerca Ok Ya estamos en condiciones de entrar Bueno, recuerdan que dije No sé si no hay guardia cerca No alcancé a usarlo Y el guardia lo tengo ahí Me voy a tener que meter acá Para que se vaya No, está ahí Me quiere agarrar a toda costa Ya está Andate, andate No voy a salir Mientras voy a estar acá Ahí se fue Puede ser que no me la juegue el juego No me impida arrimarme Porque ya estoy en el final Lo que sí, chicos ¿Saben qué? Voy a guardar la partida Listo Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar ahora Ok Abrir la puerta Introdujimos la llave No Abriste, abriste No Me pregunto si se va a abrir la puerta Ahí viene el bicho Ahí se está abriendo la puerta No me quiero perder lo que... El primer vistazo, pues ¿Qué hay acá adentro? ¿Una cueva? No me persigue el bicho atrás Ok Hay algo ahí ¿Lo vieron? Era como una especie de perronejo Pollonejo ¿Qué es esto? ¿Estas las puedo tirar? ¿Ahí lo ven? Ok Ahí viene, ahí viene A ver el Junker ¡Aaah! Me hicieron honor a mí Es como una especie de gatito ¿Dónde estoy? Estoy re perdido Ay, estoy atrás ¿O se puede entrar por este lado? No, es hacia allá Allá está Bueno, este tipo de cosas La verdad que el desarrollador Ha estado bastante flojo ¿Cómo te va a poner tan lejos? ¿Lo sienten? Está el bicho suelto adentro Ok ¿Qué problema? Tengo que ver cómo hago para... Tengo que ver cómo hago para... Ay, no puedo salir O sea que es ahora ¿Luchar o morir? Ok Esa no es Esa tampoco Esa Tampoco 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 Salí, ridículo Uy, uy, uy Se me viene encima Pero a todo lo que da Me estoy quedando sin foco ¡Hostia! Último foco ¿Otro más? ¿Otro más? No tengo más focos Bueno, pero no sé si voy a alcanzar a cargar ¡Ah! No alcancé a cargar Estuvo cerca El gran problema que tengo ahora Primero tengo que recargar todos los focos No puedo andar sin focos Ese es el problema número uno que tengo Y el problema número dos Es que no sé si no tengo que reiniciarlo el boss Es decir, con todas las luces otra vez Pero, qué pesado Por favor ¿Había algo acá? ¡Joya! Ok, ahora Por acá Pero, qué pesado Este otro guardia también ¿Dónde está la entrada? No lo veo al guardia Claro, te voy a poner acá Porque tenés el almacén de focos Por eso te voy a hacer reiniciar ahí Igual, re pesado el guardia No me lo puedo sacar de encima Ahí se va Es allá Eso que está allá me parece Está el guardia Que no me vea, por favor No, se me vino otra vez Qué pesadilla Voy a salir por este lado Por lo menos A ver si me lo puedo sacar de encima No sé si esto me sirve para Ahí se está yendo El problema es que no es acá Es allá Si no me equivoco Claro, porque es acá Ahí se está yendo No me quiero gastar focos Porque me voy a meter en un problema ¿Estoy yendo bien? Sí, estoy yendo bien Ah, que tengo una entrada Que sale mucho más directo ¿Es acá? Sí, es acá Acá está Todas las setas ahí Como que el bicho estaba durmiendo Uy, me había salido el... Bueno, no Por suerte no hay que reiniciarlo El boss Me vio Toma Chao ¿Dónde? ¿Dónde? Capaz que allá en el fondo hay más Uy, no estoy carando el arma Ok, justo Ahí hay uno más Listo Creo que Ahí hay uno Ok, me quedo un solo foco Ahora que he estado flojo Porque hay focos en las paredes A ver Uno Dos Tres Cuatro Parece que ya puedo entrar acá No De acuerdo ¿Para qué me dice? Es apagar Bueno, me dice Que las correctas Las palancas correctas Tienen que estar encendidas Primero Para el tiempo que leas esto Ya voy a estar lejos de este lugar Pensé que podía crear un hogar Un hogar para mis niños del Bloom Con esta máquina Podría haberlo hecho Sabía que ibas a venir Sabía que iban a enviar a alguien A arruinar mi creación Para enviar a mis niños De Para enviar a mis niños Contra su voluntad Ya se me cierra el Abandonó mi paraíso Tan pronto Como supe que ibas a venir Pero no antes de Construir mis pruebas Me estaría sorprendido Si llegara hasta el O sea Estaría sorprendido Si has llegado tan lejos Mi próximo paraíso Será perfecto Y nunca lo encontrarás Voy a ir por siempre Con mis niños de Bloom Larga vida Bloom Horda Ok O sea que claro Hay alguien que armó Toda esta cosa Igual ahora estoy Re contra en el horno Para salir de acá Me falta uno solo Me falta uno solo Por lo que veo Bueno lo bueno es que Me estoy recargando De pocos ahora Ahí está No veo ninguno por acá Hay uno que se me ha quedado Apagado y no lo veo Ay que cerca Allá hay uno Debe ser este ya Listo Era el último Se veía una luz rara ahí Chao Ya casi salimos Paso 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 Listo Lo conseguimos Se apagó ¿Y ahora? ¿El fin? No Desapareció el gatito Misión completada Has completado tu misión con éxito Vivo de apagar exitosamente La máquina Bloom Debajo del zoológico Los monstruos han regresado A Bloom Horda Vamos a enviar un equipo Para extraer la máquina Para más estudios Y comenzar a trabajar En restaurar el zoológico Gracias por tu servicio Y felicitaciones por el éxito Estaremos en contacto Ellis Entelman Director de operaciones Guardianes de Morda Bueno chicos Hasta acá llega su anomaly Espero que les haya gustado Hemos cubierto el juego completo Agarramos todos los fragmentos Y pudimos derrotar al boss final Así que chicos Muchas gracias por acompañarme En este viaje Espero que hayan disfrutado la serie Pronto lo voy a subir En formato de un solo video Para que si lo quieren ver Lo puedan ver como una especie de película Así que nada chicos Si les gusta mi contenido Recuerden suscribirse al canal Activen la campanita Y dejen un like Que me ayuda muchísimo Para hacer crecer el canal Y si me han visto hasta acá Les mando un abrazo grande Y espero volver a verlos pronto Chau ¡Gracias! ¡Gracias!